Hoy, en el canal, directamente de Austria para todos ustedes, Stiegel Goldbrow. Si quieres conocer un poco más de esta muy tradicional cerveza, simplemente quédate en el canal. Está a ser... Beer Joy. Pues bien amigos, traemos para ustedes de la cervecería Stiegel. No, Gollum, no. No es Meagle. ¡Estiegel! ¡Vete con Frodo! Cervecería Stiegel es la cervecería más grande y más importante de Austria, fundada en el año del descubrimiento de América en 1492, como y conocida como la Prübeider Stiegen, es decir, la cervecería a un lado, a un costado o junto a la escalera. Por eso, el logo de la escalera de Stiegel. Incluso aquí, en el punto de nucleación, aquí se ve. Mejor nos vamos aquí a la etiqueta. Y esta es una de sus cervezas más famosas, más emblemáticas. Es la Stiegel Gold Brow. Ya en el canal, ya hemos traído la Stiegel Gel, que a mí me encantó. Una gel es muy buena de Stiegel. Y en esta ocasión, toca el turno a la Stiegel Gold Brow. Y la traemos en una presentación, que es la que encontré de 330 mililitros, en botella color verde. Espero que no nos salga azorrillada esta cerveza. Y también podemos mencionar que existe una versión en lata de 500 mililitros. Muy buena. Me hubiera gustado más encontrar esa, pero bueno, no está mal esta. Y tiene 330 mililitros, dijimos, y 5 grados de alcohol por volumen. Se supone que estamos hablando de una cerveza estilo Mersen. Y eso ya pone en entredicho si es realmente una Mersen, porque no cumple con el mínimo de grado alcohólico que pide la guía de la BJCP, que me parece que es de 5.4. Corríjame si me equivoco. O aquí le voy a poner si me equivoqué. La cervecería Stiegel, pues les digo, fue fundada en 1492. Se conocía, está en la región de Salzburgo, la tierra de Mozart, por cierto. Y, ¿qué más podemos decir? Es una cervecería muy grande. Es un, tiene un reconocimiento de la Slow Brewing. Es un sello, una certificación que dan a empresas y cervecerías que cumplen con ciertos requisitos, no solamente de calidad, un control de calidad muy extremo en los ingredientes que utilizan, sino en los controles de producción, los procesos de producción, incluso el impacto social que tiene la empresa en su comunidad. Todo eso lo estudian y esta cervecería cuenta con esa certificación. Es un centro turístico obligado cuando vas a Austria. Tiene una planta cervecera muy, muy grande, un terreno gigantesco, pero también tiene un museo y el museo y el cine de la cerveza. Este, tiene también unos jardines y unos salones especiales para que puedas degustar todo el catálogo de cervezas de Stigl y con comida gourmet de la más alta calidad. Y, pues bueno, ya entrando a la cerveza, pues no digamos más. Yo sé que ya quieren saber más de ellas, así que vamos a proceder al acostumbrado destapecer. Pues bien, ya servimos la cerveza. Obviamente el vaso es muy grande porque era para la Stigl Gel. Una cerveza de 500 mil litros. Esta tiene un poco, o bastante menos. Y tiene un aspecto, pues bonito. Es un, es un dorado brillante. Este, está prácticamente en el mínimo de SRM que marca la guía en el estilo Mersa. Tiene muy bonito color, tiene una actividad de carbonatación muy, muy, muy alta. Claro, este vaso está nucleado, pero, este, ya lo he probado antes, hace tiempo. Y me acuerdo perfectamente que su actividad de carbonatación era alta. Tiene una espuma color blanca. No muy copiosa. Ligeramente cremosa, de burbuja compacta y pequeña. Baja retención, aunque es algo normal en el estilo. Una adherencia baja al vaso, pero fuera de eso se ve bien. Vamos a pasar al análisis aromático. Bueno, parte de, parte de lo que celebro de que la cerveza nada más haya llegado hasta la mitad del vaso es que le permite a la cerveza respirar en la cristalería y potenciar los aromas. Aromas totalmente maltosos, huele a cereal, huele a grano, a pan. Un poco de galleta, galleta como las crackets. El lúpulo se asoma de manera floral. Huele, huele a campo, huele, huele muy rica esta cerveza. Y te invita a beberla. Y no vamos a guardar más, amigas y amigos. Vamos a hacer lo propio, a pasar a sensación en boca y sabor. Para todos ustedes, un enorme Prost. Tiene un cuerpo medio. Carbonatación media hacia arriba. Muy refrescante y con un alto grado de tomabilidad. Es chispeante, pero al unísono. Tiene un ingreso sencillo y amistoso, sedoso, en boca. Y en cuanto a sus sabores, es una riqueza de cereales en tu boca. Grano, pan, galleta. Y posteriormente el lúpulo se manifiesta de una manera sencilla. Se asoma, digamos, ligeramente. Tiene un retrogusto limpio. Medio, corto. Con un amargor final. No es tan seco. Pero tiene un amargor muy, muy rico. Muy equilibrada. Es una buena Mersen. No está a la altura de otras Mersen alemanas. Pero es una muy, muy buena cerveza. Y creo que relación calidad-precio está bien. Esta cerveza me costó 55 pesos en un supermercado. Y creo que la lata es ligeramente más cara. Pero vale la pena porque recibes más líquido por lo que estás pagando. Francamente me gustó. Creo que cumple, entre comillas, con el estilo. El grado alcohólico no le falta. Es un poquito más ligera de lo que la guía de la BJCP dicta. Pero está bien. Está bien. Me gustó más la Stiegel Helles. Pero estamos hablando de una cerveza completamente diferente. Pero este Stiegel Gold Brow, por algo, es un clásico cervecero europeo. Bien, si tú ya la probaste, amiga o amigo, pues te invito a que en el buzón de comentarios de este video compartas tu opinión y tu experiencia. Sígueme también en mis demás redes sociales, en Instagram y en Facebook, como BeerJoyMX. Si ya te suscribiste al canal, te agradezco de sobremanera. Pero en caso contrario, te invito a que consideres suscribirte. Ya que es lo que verdaderamente nos da motivación para seguir generando más y mejor contenido para toda esta gran comunidad de Beer Lovers. Bien, nos vemos pronto. ¡Muy pronto! En el siguiente video. Abrazo.